Ante la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus y la saturación de hospitales en Inglaterra, los Spurs de Tottenham decidieron habilitar su estadio como hospital y ponerlo a disposición del Servicio Nacional de Salud. Con esta medida, los Spurs se convirtieron en el primer equipo de la Premier League en convertir su estadio en hospital, uniéndose a diferentes clubes europeos que se han solidarizado con esta medida para hacerle frente al COVID-19. De acuerdo con el Club Londinense, se adecuaron las instalaciones para albergar a las mujeres embarazadas y así liberar espacio en los demás centros médicos para que puedan atender a más pacientes con coronavirus. Acorde a lo señalado por la organización, serán cuatro áreas del nuevo estadio las que estarán en funcionamiento para las mujeres que así lo requieran durante esta pandemia. El estadio se ha rediseñado y equipado para albergar los servicios para pacientes externos del hospital North Middlesex, aumentando así la capacidad del centro, necesaria en el propio hospital para tratar a pacientes con síntomas de COVID-19, mientras que se apoya la redirección de mujeres embarazadas fuera del hospital durante la pandemia.